Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Vamos a iniciar este año un ciclo de presentaciones exprés. La idea es revisitar las unidades y las obras del curso de AP, Spain, Literatura and Culture de una manera más concisa, más breve, más rápida para poder contar con una primera mirada que luego igual cada uno de ustedes pueden perfectamente visitar los videos amplios de análisis que hemos hecho en este canal ya en un ciclo anterior, pero en esta ocasión pues contamos con estas versiones más breves, ¿verdad? Al final del video van a poder encontrar el link para el video, en este caso, de introducción a la unidad 1, época medieval, en el que tenemos un análisis más extenso y profundo. En este caso, vamos a tener la presentación exprés de esta primera unidad del curso de AP, Spain, Literatura and Culture, la época medieval. Como siempre, ¿verdad? Recordarles que Cultura Literaria es un proyecto personal que tiene como objetivo difundir materiales y contenidos de análisis de obras, géneros y corrientes literarias, y nos pueden encontrar también en la tienda de Teachers Paint Teachers, con una serie de materiales que apuntan también a este objetivo. Estamos entonces en el curso de AP, Spanish, Literatura and Culture, con estas ocho unidades que inician con época medieval. La época medieval, para comenzar, recordemos que es un periodo histórico. Esta es una unidad que se corresponde con un periodo que se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, hasta eventos que son de gran importancia, como el descubrimiento de América o la caída del Imperio Bizantino en el siglo XV. Aquí, antes del Imperio Romano, perdón, antes del inicio de la época medieval, el Imperio Romano estaba de alguna manera dominando Europa. Nos estamos refiriendo, obviamente, de verdad, a este periodo clásico, también llamado grecolatino, porque también hace alusión previamente al legado de los griegos, y luego lo que será el Imperio Romano en Europa. Nos estamos entrando, obviamente, en la historia europea, no estamos hablando acá de los procesos culturales, literarios, artísticos, de lo que serían otros territorios como los que hoy por hoy conocemos como el continente norteamericano, o África, o toda la parte oriental. Dentro de lo que es Europa, el legado grecolatino será muy importante más adelante, y lo veremos esto, tanto en la unidad 2 como en la unidad 3, siglo XVI, siglo XVII, como también cuando veamos o hablemos del modernismo. Entonces, cuando Roma cae, y cae debido a que se debilita por una serie de invasiones bárbaras, pero también porque el modelo mismo de sistemas y tal, la expansión del Imperio de alguna manera fue debilitando su propio poder, va entonces a generar pues esto, ¿no? Un cambio de época, un cambio de modelo político, un cambio de modelo económico también. En paralelo, tenemos también que los pueblos germánicos van a invadir la península ibérica, que luego será conocida como España, y más adelante también, en el siglo VII, se va a dar la invasión musulmana al territorio, que va a permitir lo que se le va a denominar la ocupación árabe, mora, de la península ibérica durante casi ocho siglos. Esto precisamente es lo que se denomina como invasión musulmana, que luego también va a derivar en la reconquista. En el siglo VII, los musulmanes van a ocupar el centro y el sur de la península ibérica, y van a entrar en un proceso de convivencia, coexistencia, pero también de enfrentamiento mutuo de estos dos pueblos, o estos dos grupos, digamos, en el territorio ibérico, y va a generar entonces un proceso de reconquista en el siglo VIII, que va a culminar finalmente, ¿verdad?, con la reconquista total del territorio, con la entrega del Reino de Granada. También vamos a encontrarnos en esta época con la consolidación del feudalismo, en el siglo IX, Carlos Magno consolida el tema feudal europeo, la tierra se convierte en el principal, la base del poder, podemos decirle así, tenemos a una cantidad de señores que tenían diferentes territorios bajo su dominio, van a tener entonces a una cantidad de gente trabajando en esos territorios que se van a convertir en sus vasallos. El sistema del vasallaje se convierte en el elemento fundamental de la construcción de la lealtad, y los reyes, los reinos, van a necesitar entonces a estos señores, a estos nobles con sus vasallos, para poder, por ejemplo, defenderlos en diferentes guerras o intervenciones, digamos, en la época. También tenemos la Peste Negra, y luego, en el siglo XV, ¿verdad?, la caída del Imperio Bizantino, Bizancio y la Reconquista, va a completar un ciclo, junto con la caída de Granada, que va a llevar a una época moderna, ¿verdad?, que se va a mover ya hacia el siglo XVI, lo veremos eso en la unidad número dos. Asimismo, en cuanto a lo que hoy por hoy se conoce como España, va a ser resultado de la unificación de Aragón y Castilla, junto con el descubrimiento de América, que va a permitir entonces a el territorio, luego conocido como España, convertirse en un imperio que va a tener una extensión como nunca se había visto cuando ya se encuentre bajo el gobierno de Carlos V. Características literarias propias de la época medieval. Estamos hablando de que, en principio, y esto hay que recordarlo muy bien, la iglesia católica, católica, romana, de alguna manera va a llenar el vacío del poder que deja el imperio romano en el territorio, y la visión teocéntrica, por ende, el Dios como centro de todas las cosas, se va a convertir en una de las partes fundamentales, una de las columnas fundamentales para todo, para la vida, para el arte, para la literatura, y entonces vamos a contar con esta visión teocéntrica en la época medieval como esencial para poder definir, digamos, la perspectiva de las obras. Por lo mismo, hay una influencia importante que esto venía desde la época clásica y se va todavía a consolidar aún más en la época medieval de la intención didáctica moralizante de las obras. Ya desde la época grecolatina, por ejemplo, con las fábulas de Sopo, había esta intención de estas narraciones, estas estructuras narrativas que tenían como intención enseñarnos algo, darnos una lección, darnos una moraleja. En el marco de la época medieval, el ejemplo didáctico medieval se va a convertir, por ende, entonces en uno de los géneros favoritos, donde hay una cantidad de cuentos, historias, anécdotas, que están buscando enseñar al ser humano europeo cómo debe de comportarse, cómo debe ser, cómo hay que mirar la vida, cómo es la perspectiva de las cosas. Aquí hay un vínculo también con la religión, porque la religión estaba buscando precisamente enseñar y construir seres humanos bajo una cierta, ciertos estándares y ciertos valores. Por eso, entonces, el ejemplo didáctico medieval, insisto, se convierte en uno de los géneros narrativos más populares. También, recordemos, la imprenta que se va a inventar hasta el año de 1450, apenas 42 años antes del final de lo que se le denomina época medieval, pues eso, que no estaba. Entonces, durante la época medieval, ¿cómo se transmitía entonces la literatura? Habían dos caminos. El más usual era el oral. El otro serían los copistas, algunos monjes que estaban en diferentes monasterios, de repente, ¿verdad?, que sabían escribir, porque también recordemos que no todo el mundo sabía leer y escribir. Era bastante reducida esa capacidad, esa educación, digamos, recibida en esta época. Entonces, habían unos cuantos copistas y alguna obra se podían rescatar de esa manera, pero la mayor parte del tiempo, pues la obra, la posibilidad de narrar, estaba en el marco de la oralidad. Y eran los maestros de juglería, los jugulares, los bardos, los que se movían de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, rescatando diferentes historias, diferentes cantares de gesta, romances, poemas, que se convertían entonces en una obra colectiva, anónima, porque carecían de la posibilidad de contar con una versión impresa, física, material, con una autoría definida, ¿no? Entonces, hay mucha obra colectiva, mucha obra oral, que por ende, entonces, pasa por ser anónima. Esta es característica de esta época. Ya luego, obviamente, con imprenta, a menos que se presenten otras razones, como veremos en el siglo XVI, con el asadio de Tormes, las obras todas tienen una autoría específica. Como ya dije, entonces, como había mucho maestros de juglería y mucha oralidad, las obras eran cantadas, y la épica, este género que de alguna manera fusionaba en ese momento, la narrativa con la poesía, va a ser uno de los géneros más cultivados. Dentro de estos, los cantares de gesta, estos cantos históricos o legendarios, que de alguna manera transmitían la identidad nacional. En el caso de la península ibérica, podemos recordar el famoso cantar de gesta del Miosit, el hoy día de Vivar, personaje que existió y que es bastante simbólico representativo de la reconquista, y los romances, que eran versos, poemas que también tenían sus propios cantos, y muchas veces también eran históricos, como el que vamos a ver en esta unidad, el romance del rey moro que perdió al hambre. Bien, el contexto, como ya miramos, ¿verdad?, tiene que ver mucho con la figura importante de la iglesia católica en Europa en esta época, al punto de que los reyes eran ungidos y reconocidos por esta, lo que consolida a la iglesia en un poder religioso, y la perspectiva teocéntrica católica se vuelve dominante. Asimismo, ya miramos que el choque de civilizaciones, esa coexistencia, en el caso específico de la península ibérica, entre moros musulmanes y católicos, va a tener también un papel importante en esta época. La filosofía y la visión es teocéntrica, ya lo habíamos mencionado, el didactismo como un mecanismo de las artes y de la vida en general va a ser de gran relevancia, buscando cómo mejorar a la persona para que alcance el cielo, para que tenga los mejores valores posibles desde una visión teocéntrica específica, y ya mencionamos, ¿verdad?, la ocupación árabe en la península ibérica, que va a durar aproximadamente ocho siglos, hasta la caída de Granada. ¿Cuáles son las obras que se van a ver en esta unidad? Tenemos el conde Lucanor, específicamente el ejemplo 35 de don Juan Manuel, y tenemos el romance del rey moro que perdió el jamán, de un autor anónimo. Bueno, el conde Lucanor es un ejemplo didáctico medieval que ya hemos mencionado, un tipo de cuento o historia que tiene una función moralizante, exemplar, busca mostrarnos a través de una anécdota que nos deleite, enseñarnos una lección. Y en el caso del romance del rey moro, pues efectivamente es un romance, un poema cantado, noticiero fronterizo, en este caso, ya lo veremos cuando analicemos la obra, y que es un reflejo perfecto del contexto histórico específico. Durante ya la última fase de la reconquista en la península ibérica, ¿cuánto se pierde aljama? Cuando aljama es ganada por el avance de los reyes católicos del norte, y Granada, pues poco a poco, pues los años, caerá. Granada, que era el último reducto, digamos, del al-Andaluz, este territorio conquistado o ocupado por los moros en la que entonces se denominaba, o denominamos ahora, península ibérica. Bien, pues hasta acá, esto es un poco lo que se corresponde con la unidad número uno de la época medieval del curso de Ape Spanish Literature and Culture. Continuaremos con los análisis express de la obra, tanto del conde Lucanor, como también del romance del rey moro, y el resto de las unidades en los próximos videos. Nuevamente, les invitamos a visitarnos en la tienda de Culto Literario en Teacher Pay Teachers, y como siempre, agradecemos su atención. Muchas gracias.